Para continuar con los homenajes que le tributan al cacique de la Junta de Homedes Díaz, el gestor cultural Carlos Calderón Mejía, junto a varias entidades comprometidas con el desarrollo de la cultura en el municipio y el departamento del Cesar, iniciaron la campaña para la recolección de llaves con las que se pretende construir un busto en homenaje al músico Guajiro. En sitios estratégicos y seguros de la ciudad y en el resto de los municipios del departamento, se ubicarán unos costales donde las personas interesadas en contribuir con la obra pueden llevar el material requerido para tal fin, así lo dio a conocer Carlos Calderón Mejía a través de RPT Noticias. Y con el comité de amigos nos hemos trazado la tarea de lanzar la campaña para recolectar las llaves desechables que ya la gente no usa, las llaves de cobre, de bronce, los elementos de cobre, las bobinas viejas de los abanicos que ya no usen, se pueden depositar en 100 puestos que hay en la ciudad ya con unos costales donde está la publicidad para recolectar el material para reunir. 30 toneladas de llaves que se llevaría el conjunto escultorio. En el Canal 12, ubicado en la esquina de la calle 13 con carrera 10 del barrio Obrero, está ubicado uno de estos puntos. De igual manera, Carlos Calderón expresó que en los diferentes corregimientos, a través de las instituciones educativas y en otras partes del país, será extensiva la invitación.